La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha informado que Naturgi, antes Gas Natural Fenosa, ha registrado pérdidas por 2.822 millones de euros en 2018. La razón es el deterioro de activos por un valor de 4.900 millones en los primeros seis meses del año. Naturgi registró pérdidas de 2.822 millones de euros en 2018 como resultado del deterioro de activos realizado en la primera mitad del ejercicio, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Al presentar su nuevo plan estratégico, ya anunció esta revisión del valor de sus activos, impulsada como consecuencia de la actualización de las principales proyecciones de negocios, lo que supuso un deterioro contable de 4.851 millones de euros. Excluyendo este impacto y otros elementos no recurrentes, el beneficio neto ordinario creció un 57%, hasta los 1.245 millones. El ejercicio 2018 del grupo estuvo marcado por la llegada de un nuevo presidente ejecutivo, Francisco Reynés, la entrada de nuevos accionistas con la salida de su capital de Repsol, que vendió su participación a CVC, y la renovación del Consejo de Administración y una estructura organizativa de la compañía, que presentó además su nueva estrategia para 2018-2022. Desde la compañía indican que los resultados de 2018 muestran una evolución positiva de los negocios, pero será durante los próximos años cuando se verá, dicen, una mejora más sustancial a medida que avance la ejecución del plan. Y en constante cabrio.